Señor, enseguida con la coletaria, quisiera pedir, obviamente, a uno de los concejales, los concejales, la incorporación de un punto, en uno, para conocer la licencia que por esta sección ha venido el doctor Roberto Gilberto, de la sección ordinaria. Sí, pido la modificación al orden del día de esta sección ordinaria, incluir el punto uno, punto uno, con los cintos de resolución de datos de la sección ordinaria de la sección principal, la licencia solicitada por el concejal Roberto Gilberto Férez, por ejemplo. Le doy moción, deje moción de Llega Moriartari, apoyo de los concejales, de Vicente Muñoz, de Banchón, de Pol, concejales Marquerizo, tome votación, señor secretario, proclame el resultado de esta votación y ponga el conocimiento para la resolución del 11 de octubre. Su voto, señores concejales, por favor. Por favor. Le informo, señora Cálliga, por la moción propuesta por el concejal Molinari, debidamente recordada por los concejales Pancho Muñoz, Pol, Paz, Viris, Miranda, a voto a favor los 13 concejales presentes. En consecuencia, el muy lucho del Consejo Municipal de Guayaquil aprueba por unanimidad de sus integrantes la reforma a la orden del día. Punto uno, conocimiento de resolución de la solicitud de licencia presentada por el día 24 de abril de 2014, por el concejal Doctor Roberto Gilberto Férez Cordero. Moción de América Tabaki, apoya la moción del Consejo Municipal de Urugunari, visto la fluya. ¿Cuáles? En el caso de toda la votación, señor secretario, proclame la votación de la votación y ponga luego un conocimiento para la resolución del Consejo el punto número 1-1 de la orden Su voto, los señores concejales. Conocimiento de resolución del acta de la sesión ordinaria y el juicio del Consejo Municipal de Vía que es celebrada el 17 de abril de 2014. Recuerdo a las señores concejales que no hubiesen asistido a la sesión cuya acta se va a conocer su obligación de abstenerse por el fondo. Gracias. 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 La aclaración número uno. Los precios referenciales extraídas de una draga dependen de la distancia, es decir, del lugar donde se encuentre esta draga. Lo que he pedido es que se aclare que se pagará por milla la vegana. Nosotros no podemos saber dónde depende la draga, pero sí podemos establecer el precio referenciar el precio referenciar el precio referenciar en base de milla la vega. Es decir, si está más cerca la vega menos milla, pues está menos trajeta. Si está más lejos la vega más milla, hay que pagar más trajeta. Ese es el punto. El segundo punto es que si el adjudicatario del trabajo consigue en el Ecuador otro trabajo, tendrá que devolver al municipio la parte que se comparta. Porque esto puede ser que no ocurra. Pero si ocurre, no es justo que nosotros, bueno, nosotros le van a pagar, en el fondo son las compañías navieras, propietarias, operadores de los buques, pero no es justo que esa parte pague todo y que otra aproveche la oportunidad. es decir, no es justo que la oportunidad de devolverse, pero no necesariamente el 50%. El 50% si los montos de los trabajos son iguales, pero si el monto del trabajo que consiguen es mayor o menor, lo que tienen que devolver es la proporción del conjunto de Dios. Me explico como ejemplo. Si el proyecto del trabajo que se consigue y se suma, ellos tendrán que devolver a nosotros la diferencia. Si es al revés, menos cuenta. Es decir, tienen que devolver aquel porcentaje que compartan los negocios comunes. Eso me parece importante aclarar. Eso es todo. Señor alcalde, para elevar la función del punto 3 de la orden del fin. Señor concejal, con el ministro de la moción, apoyo del ministro de Muñoz, atención de la señora abogada. Concejal Abogada, apoyo del ministro de la alcaldía. Apoyado, señora abogada. Apoyado, señora abogada. Apoyado, señora abogada. Apoyado, señora abogada. Cuidas. Tome la votación, señor secretario. Perdón. Matista A. Machón. Considera. Tome la votación, proclame el resultado, señor secretario de la votación. Su voto, señores concejales, por favor. A favor. Le informo, señora alcalde, que por la moción propuesta, por el concejal FIT, y, obviamente, recordado por los responsables, Larianas, Molinari, Verdesoto, Cato, Bacarizo, Tabaqui, Herbener, Miranda, cuyas han votado a favor doce concejales, todas las presiones propuestas por las concejales Panchón y Bols. En consecuencia, el consejo municipal de Guayaquil, aprueba por mayoría de sus integrantes, el punto 3 del horno del día. Señora abogada, sube la aprobación de la sesión. Y, gracias por todo y buen abrazo. Gracias. Aplausos. 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 Continuamos. Continuamos. Continuamos con la sesión, señores.